...de la ciudad de Lucas. Berengua, ¿hacemos deportes? ¿Parece? Sí, porque está entrenando Boca en la pretemporada en marcha del equipo de Diego Martínez, acá, viendo algunas alternativas de los trabajos que está realizando el flamante entrenador de Boca. Y ya contamos hace un rato, tendrá un par de partidos amistosos ya definidos, como el de gimnasia y tiro de salta el 13 de enero de salta, el 20 de enero frente a Talleres. Puede aparecer otro ante Barraca Central. Con la incorporación de Cristian Lema, con algunas ausencias convocados jugadores, tiene Boca convocados jugadores al Preolímpico Sub-23, con la salida abrupta de Valentín Barco. Y veremos si se da alguna llegada, se frustró la posibilidad de Berbanega que firmó con Neubel. Se enfrió definitivamente lo de Arturo Viral, que seguramente será jugador del Colo-Colo. Veremos qué pasa con, por ejemplo, Kevin Zenón, el mediocampista que pretende Boca de Unión de Santa Fe, que todavía no se han acercado en los números por lo que pretende Unión de Santa Fe y lo que oferta Boca y tiene un competidor directo como el Vasco da Gama Brasil. Así entré a Boca, pretemporada en vivo, en Ezeiza, del equipo de Diego Martínez. Y de Boca a Estudiantes Barra, River y el pase del verano, definitivamente. El pase del verano, mirá. Sí, yo lo considero que sí. Enzo Pérez será jugador de Estudiantes de La Plata. El gran capitán de la era, Marcelo Gallardo en River, fanático de River él, Enzo. Se llama Enzo por Francesco y el padre fanático de River. Bueno, vuelve al pincha, vuelve a Estudiantes. Tercer ciclo que va a disfrutar la gente de Estudiantes de Enzo Pérez y Enzo Pérez en Estudiantes. Campeón de la Libertadores 2009, campeón de la Apertura 2010, con un segundo paso en el 2012 a préstamo. Un poco en pocos partidos, pero digo, lo importante de Enzo Pérez con Alejandro Sabela y que ahora regresa con la particularidad de que en marzo juega la Supercopa Argentina frente a River. Sí. Porque estudiante campeón de la Copa Argentina, River campeón de la Liga, se van a enfrentar. Y van a competir por la Libertadores, no los mismos grupos, pero digamos, el deseo, el objetivo principal de River se choca, por supuesto, con el de Estudiantes. Y ahí estará Enzo Pérez. Bueno, de Enzo Pérez a el PSG y la explicación que dio al Qadhafi, el presidente del PSG, ¿por qué no le hicieron un homenaje, un tributo a Elío Messi por ganar la Copa del Mundo? Y lo que dijo el presidente, verá, no. ¿Qué? No correspondía, era en Francia, en la Francia de Mbappé, el mismo equipo de Mbappé, le ganó la final, era compañero, consideramos que no correspondía. No iba a hacerle bien al grupo, quizás. No correspondía que se le haga un festejo formal, un reconocimiento formal a Messi. Bastante hostil por parte del PSG. Sí, la pasó mal Messi en Francia, desde el vamos, desde la adaptación a la ciudad, tardó mucho en encontrar la casa, deportivamente no rindió más, ya que fue campeón en las dos temporadas del torneo local, ¿no? El objetivo era la... Con este movimiento de color en la Roma, mirá lo que fue, el entramiento de la Roma, venían con un compañero, Paredes y Dybala, y le dijeron, pará, 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 pará. Primero los campeones del mundo. No respeta. Y no respeta, dice el iraní Asnur, llegando al entramiento, dice, pará, tranquilo. Primero los campeones del mundo. Bueno, con... Le marcaron la cancha. Con buena onda, con buen trato, ¿eh? Ahí Dybala y Paredes haciendo valer su condición de campeón del mundo. Claro que sí. Bueno, último día de esto, se va de vacaciones. Se va de vacaciones, sí. Veneciera, por supuesto.